Ayer la vi por la calle, digas que no se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que hoy se fue, como la bolsera que te corriente Nunca pensó que el destino podía cambiar mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar contigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su ojita luchada Sin tus ganas de abrazarla, y entre mi pecho mi ala Me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Y échale mi rieleros Bravo La noche vino a mi casa, que me tenía llamado Claro que voy a ayudarle, porque no soy hombre malo Después que pones tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Caía sus ojos morados, tenía su ojita luchada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho mi ala Me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Bravo, bravo Bravo